Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lidia Fernández, nací en la provincia del Chaco y hace 31 años que he residido en Río Gallegos, Santa Cruz. Transitar esta explosión tecnológica para mí fue realmente todo un desafío, porque de repente un día toda esta situación hizo que cambiara nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de informarnos, nuestra manera de hacer. Y obviamente en el arte también se sintió esa gran sacudida, y esa gran metamorfosis de la cual me tuve que hacer eco, por supuesto, para poder seguir creando, para poder producir, para poder seguir adelante con esta tarea artística. Cómo fui incorporando la tecnología, como dije anteriormente, fue todo un desafío. Si bien uno tenía ciertos conocimientos en relación al uso de las tecnologías, pero en mi caso, por ejemplo, cómo hacer pintura digital, y cómo lograr que esa producción pudiera llegar a otros, impactar en el otro. Y bueno, fue prueba y error. También tuve el acompañamiento, ¿no?, de profesores, de compañeros. Y a mí, por ejemplo, me gusta pensar con el otro. Y pensar con el otro en el sentido de que yo puedo tener una idea genial, y cuando estoy con otros, con los padres, con los compañeros, siempre tienen una mirada diferente. Y esa mirada diferente hace de que uno pueda revertir nuestras propias ideas, ¿verdad? Y quizás eso no estaba, no estuvo presente en este tiempo. Si bien permanentemente uno realizaba videollamadas mediante el Zoom, mediante el WhatsApp, fue todo un desafío. En la obra que yo presento, ya hay un cambio, ¿no?, en el formato. O sea, tuvimos que reelaborar todos nuestros proyectos, repensarlos, reinventarnos, porque debíamos cambiar el formato original por otro formato. Y en la obra que presento, en la obra de las negras, es donde realmente por medio del Photoshop pude realizar esa obra, ¿no? Mi vocación creo que la encontré más específicamente, digamos, cuando ingresé al Profesorado de Artes Visuales. Fue allí, en esa institución, donde encontré... Estaba todo. Estaban todas las disciplinas que yo había transitado anteriormente, mediante talleres, mediante diferentes capacitaciones. Pero ahí en el Profesorado encontré que estaba todo, todo lo que a mí me gustaba hacer. Y fue genial, genial poder encontrarme con esa institución educativa que me brindó todo. Y que cuenta realmente con unos profesionales excelentes, con no solamente el plantel como humano, ¿no?, si no son profesionales realmente. Yo trato siempre de buscar una temática actual, ¿no? Y cuando comienzo a investigar también me doy cuenta de que esa temática que digo actual no es tan actual, porque todo está relacionado con el pasado. Son temáticas que también se vivieron en el pasado y que hoy por hoy siguen tan vigentes como antes. Mi arte expresa un gran simbolismo y también querer dejar de lado los estereotipos y también darme cuenta de que hay otras nuevas maneras de crear, ¿no? A través de la pintura digital encontré que se puede crear y se puede lograr el mismo impacto en el otro. El público, el público es contar con el público para que pueda ver, para que pueda transitar por nuestra producción es lo más maravilloso. Si bien en este tiempo no tuvimos el contacto directo con el otro, sabemos que el espectador hoy más que nunca está presente en las redes. Y que cuando ponemos un anuncio, cuando ponemos algo en las redes, se viraliza de una manera extraordinaria y que llega a miles y miles de personas que quizás tendríamos que movilizarnos, viajar para que otros pudieran conocer nuestras producciones. Y el espectador hoy está presente en las redes. Más que mensaje, yo creo que los jóvenes decirles que tienen herramientas maravillosas hoy que cuentan con un montón de herramientas para poder crear, para poder visibilizar lo que hacen. Y aquel adulto, yo soy un ejemplo de que nunca es tarde para retomar lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, si uno le pone pasión por lo que hace y siempre se puede lograr, siempre se puede lograr lo que uno realmente anhela. Estas charlas realmente son una oportunidad maravillosa de poder conectar con el otro. Agradezco infinitamente al área de cultura de Casa de Santa Cruz por esta posibilidad que nos brinda para que podamos compartir con nosotros nuestras producciones. Realmente muy agradecida.